Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada, esto es Esquina del Cine número 78, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás señor Brijandes? Muy bien, es un gusto estar aquí una vez más con todos ustedes, de hecho recientemente no lo he mencionado aquí porque yo sé que usted no me deja, pero por ahí también hago unas críticas a cine de terror independiente, entonces si tienen ganas ahí como de conocer Yo no te permito anunciar productos que haces de tu propio canal, interesante, no me había dado cuenta. Ahí chequen mis Brijandes Reviews, ahí tengo uno de The Witch, que se estrena aquí en México, pues decidí ahí como hacerle una crítica de vida, pues imperdible. Invito al público que junto conmigo veamos la crítica del señor Brijandes de The Witch. El día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de una cinta que se acaba de estrenar el fin de semana, que es la nueva producción del amo de la pirotecnia, el señor Michael Bay, más conocido por sus producciones de Transformers, y algunas cintas de acción que en lo personal yo tengo muy buen aprecio, que son La Roca, la saga de Bad Boys y la ridículamente divertida Armageddon. Esas son las cintas que tiene el señor Michael Bay, pero en este break entre que hace la quinta, sexta y séptima parte de Transformers, Michael Bay se dio la tarea. Porque todas las esperamos. Porque todas las esperamos. El mundo las necesita, ¿no? Y sobre todo Paramount, que está buscando unas sagas para poder hacer competencia a Marvel y a Disney. ¿Star Trek? ¿Ya tiene Star Trek? No, pero bueno, bueno, ya discutiremos ese asunto, señor Brijandes. Michael Bay, en este caso, pues quiere como darse un break de esas producciones de ciencia ficción, y se da la tarea de narrar un acontecimiento bastante reciente, fue del 2012. Señor Brijandes, ¿qué le pareció a usted 13 horas los soldados secretos de Benghazi de Michael Bay? Ya no solo le tengo envidia a John Krasinski por estar casado con Emily Blunt, sino también porque aquí demostró que es un gran actor, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto. Creo que fue de las grandes sorpresas de la película, como su interpretación de, es como de una manera protagonista. Y también considero que este es el cine de autor de Michael Bay, ¿no? Creo que ya lo habéis platicado. De que uno lo ve y películas de corte comercial, de guerra, digo, sí, sobre un evento trágico, ¿no? Sobre una, basado en hechos reales, pero se siente como... Y muy recientes. Y recientes. Está basado aparte en una novela también, bueno, no novela, perdón, en un libro biográfico sobre estos incidentes. Y creo que lo voy a decir, porque sé que personas van a estar de acuerdo conmigo, pero sé que otras no tanto. Creo que es un Michael Bay que ya se nos había olvidado, que quizás se extrañaba, entre lo que cabe está como moderado y entiende, porque es algo que siempre le ha fallado desde Pearl Harbor y de pronto como que no entiende el tono de qué quiere contar, ¿no? Sí. O sea, Transformers es un movie para niños, pero también mete cosas para adultos. Como que nunca entiende qué es lo que está haciendo y creo que... Y luego no se le da mucho lo del humor. Ajá, el humor fallido. Entonces... Pero creo que esta película es la primera dentro de muchos años donde Michael Bay está consciente de qué está haciendo, entiende el tono, donde no glorifica... Visualmente la glorifica un poco porque es cine de acción al fin y al cabo, pero en tono y en estructura realmente creo que nos transmite... Y digo, lo plantea también uno como mexicano, ¿no? Como que alejado de una realidad que no es la nuestra. O sea, yo viéndolo como película de acción, como sé que está basado en hechos reales, pero no tengo esta conexión tan íntima como podría tener como el público norteamericano, ¿no? Que ahorita podemos hablar quizá un poquito de eso. Entonces, viéndolo así tal como un espectador, un poco alejado y sabiendo que viene de Michael Bay, yo sí quedé completamente sorprendido y creo que es una gran película de guerra que tiene sus saltos bajos, lleva casi como en una montaña rusa y a mí se me mantuvo tenso y preocupado por los personajes, ¿no? Entonces, repito, si no fuera de Michael Bay no estaría tan emocionado, pero me sorprendió el señor, creo que hizo una buena obra en 13 horas. Sí. Mira, una de las preguntas eternas dentro del cine que de algún modo trata de abordar algún evento verídico es, ¿dónde acaba la licencia dramática y comienza el revisionismo histórico? Yo siempre me estuve haciendo esa pregunta desde que empecé a ver 13 horas, pero al final dije, pues no es tan relevante porque a fin de cuentas es cine y dentro del cine esa parte artística o esa parte de entretenimiento es la que prevalece. Si a veces uno no debe de creer incluso lo que dicen los medios oficiales que según se sustentan en la verdad, pues mucho menos lo tenemos que creer del cine. Aquel que piense que va a tomar una lección histórica del cine, pues está cometiendo un error total. En eso creo que 13 horas, como película de entretenimiento, como una película que está hecha precisamente para eso, es para mí totalmente recomendable. A esa parte quiera llegar yo, aparte de lo de Michael Bay. Otra cosa, Michael Bay también en sus películas anteriores como Pearl Harbor, que mencionaste que es la más fallida, pues sí, siempre los elementos de acción los ha querido respaldar con esos elementos dramáticos para que te relaciones con los personajes. Regularmente le falla, muy feo. Y aquí estuvo a punto de fallar, le voy a decir por qué. Digo, estamos ante eventos también de los soldados norteamericanos con un evento heroico y también esas secuencias donde están hablando por Skype con la familia antes del ataque. Sí se me hicieron medios manipuladores, pero... No, ahí estábamos en la sala de pronto, ahí viene una bandera, viene una bandera y una toma de la bandera. Ya, un punto, ¿no? Entonces esas cosas para mí sí están a punto de desmoronar la película, pero creo que la técnica y el espectáculo visual con lo que lo maneja Michael Bay de esta manera tan mesurada, entre comillos, creo que es lo que rescata y es lo que me metió a mí en la historia, incluso cuando al principio no me estaba interesando mucho por las cuestiones personales de los soldados. Posterior a eso me empecé a involucrar en esta situación. Ahora, la otra cosa que hay que mencionar es si muchos críticos, sobre todo no tanto norteamericanos, sino críticos nacionales, están achacándole a la película una postura patriótica. Es que sí lo tiene. Sí lo tiene. Y también que un mensaje abiertamente republicano. Sí lo tiene. También lo tiene. Ajá, pero porque las películas bélicas son tendenciosas de alguno u otro modo, para bien o para mal. Están del lado del que gana y del que cuenta la historia, ¿no? Y sobre todo de la versión de los hechos como Hollywood los puede narrar. Sí, sí, de Hollywood y el que la está contando, porque si la cuenta el perdedor, él va a tener su versión y va a ser un ángulo completamente puerto. Exactamente. Entonces, en esa parte, yo creo que sí, tienen razón. Sin embargo, vuelvo y me pongo en la postura que tú dices en un principio. Yo como externo, como una persona que va al cine a ver una cinta de acción. Sí. Estoy viendo que sí hay un precario balance entre esta manera de mostrar la película como el gobierno, y cualquier gobierno, sino el ejército, como lo difícil que es tomar decisiones en un momento crítico y cómo esto puede afectar a la larga. Y que un minuto que te tardes pueda afectar a tener repercusiones grandes, ¿no? Creo que eso sí lo muestra bien la película. A la postura que tenga, lo muestra, porque sí son momentos críticos, sí sucedió una situación. No estoy diciendo que tal cual, porque ya lo dijimos en el principio, pero sí es una situación que se tuvo que tomar una decisión rápida y que las repercusiones no se miden ni a corto ni a largo plazo. Yo tengo como la costumbre siempre de, en cuanto veo una película basada en historiales de volada, visito Wikipedia, ¿no? Lo hice con Revenant, lo hice con Mad Max. Ah, no, esa no es real. O sea, siempre que veo una película así, trato de consultar, pues, bueno, Wikipedia, leer un poquito de la historia. Y me di cuenta que realmente muchos datos, o sea, es más fiel de lo que muchas, incluso que Revenant, ¿no? Hay más datos falsos en Revenant que en esta película, ¿no? Así es. Sí, se procuró como hacer un recuento muy realista o lo más semejante a lo real. Y repito, o sea, como también está basada en incidentes que ocurrieron de una manera real, estas 13 horas tienen como sus altos y sus bajos, ¿no? No es batalla constante. Ves como estrategias, organizaciones, como hombres que caen, llegan como nuevos aliados, entonces... Confusión, porque luego no saben quién está aliado de ellos y quiénes no. Sí, porque están buscando a un senador, ¿no? O no, es un embajador. No, es un embajador. Y como que lo pierden por un rato, luego no saben, o sea, como ese tipo de cosas. Asumo operativo, ¿no? La vida real no es como acción, bueno, asumo, ¿no? Como acción de golpe y sin sus momentos altos y bajos. Esta película como que se toma el tiempo, aunque dura dos horas y feria, a mí sí me gustó el ritmo de que pasan cosas, luego no pasa nada, platican como fraternidad. Sí, te decía, también es como pornografía militar, ¿no? Sí, 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 cuando sacan las... Porque ves las balas, ¿no? Las metralletas, los casquillos, pero eso, o sea, eso es lo de cine de acción que tiene, que al fin y al cabo es una película de acción, como fue el salvado de Sondado Ryan, o sea, tiene como estos elementos, pero el drama, los elementos dramáticos que creo y la reconexión que hace uno con los personajes, creo que es una de las cosas importantes que tiene 13 horas. Y sí, señor Regan, también hay que mencionar que hasta cierto punto Michael Bay le da su lugar tanto al ejército norteamericano, también a los mercenarios voluntarios que están ahí colados en la situación, e incluso al ejército enemigo. Digo, no estamos hablando de que se lo da así, como, oh, los monedores. No, sí tiene una visión muy... Pero sí tiene una visión muy particular y creo que esa parte también está interesante. Bueno, digo, yo me iba a ir más como por lo negativo, creo que la visión siempre del otro, del extranjero, es como la clásica, como, ah, mira, veloz como chistoso, ¿no? Niños pobres bailando encima de un carro, ¿no? Ah, no, no, yo me refería a los aliados, como el chavo este que es el traductor. Ah, ok, ah, bueno, sí, cierto, ok, yo pensé que hablabas que los mercenarios del 17 de febrero, no sé cómo se llamaban, que... No, pues que también ahí están medio ayudando. Igual los malillos, así los, bueno, los malos, ¿no? Ya estoy así. Tomando posturas me convenció. ¿Ves? Haces mal. No, pero siento que dentro de lo que caben, porque digo, todas las cintas militares, por más que quieras poner a, incluso a cintas de la Segunda Guerra Mundial, a un nazi que le perdona la vida a un soldado norteamericano, pues son muy... A eso me refiero, o sea, viniendo a Michael Bay me sorprendió que intentara también hacer eso. Hay una escena, una secuencia final donde las mujeres que son familiares de los enemigos caídos, entre comillas, pues están ahí sufriendo también las consecuencias de ese ataque, ¿no? Incluso el personaje de John Krasinski también tiene un momento así donde, pues, sí como que rompe un poco el corazón, ¿no? Entonces, creo que todos estos momentos está... Y, digo, al final yo quisiera concluir con la idea de que como críticos sin... Hay que tomar como esa postura, de pronto despegarnos poquito de nuestros sentimientos individuales hacia cierto creador o hasta cierto... Ah, sí, sobre todo. Como que de pronto me molesta como ese automático. Digo, yo ya sé que la película va a ser ultra patriota, me van a poner la bandera en mi cara para que yo diga... Sí, o Michael Bay es republicano, lo sabemos muy bien. Sí, sí, entonces... Como que... Como lo es Clint Eastwood. Entramos a un cine y pues que él también lo hizo con American Sniper. Ajá, pero tengo como Clint... Pero a Clint Eastwood sí le perdonamos cierta postura porque... Sí, o sea... Es un ganador el Oscar y su trayectoria, ¿no? Entramos a un cine y la idea es... Cualquier película nos quiere vender siempre ideas, ¿no? Unas son más obvias que otras, unas o lo mejor ni siquiera nos hablan nosotros como nación, otras sí, depende, pero al final como un producto audiovisual, ¿no? Que quiere intentar hacer algo y que lo cumpla. Yo dije, voy a ver una película de acción así sin emociones, balas nomás, y me sorprendió que tuviera un trasfondo dramático interesante y al final yo me quedo como con esa parte, ¿no? Sí, sí. Y te digo, y sin el afán de estar profundizando mucho con la película, creo que como entretenimiento, creo que las actuaciones, las secuencias, todo está bastante bien coordinado, bueno, bastante dirigido, ¿verdad? No, pues sí, es que es el estilo flashy, como dices tú, de video musical, o sea, pero es el estilo de él, o sea, cada director va a dirigir como le gusta y como sale, ¿no? Sí, y como tú dices, tiene sus fallas como las tiene cualquier cinta bélica, todas las cintas bélicas van a tener una postura. Que son las fallas ideológicas ante todo, pero las fallas visuales o de entretenimiento, creo que esas están ahí presentes, ¿no? Sí, es una cinta, entonces finalmente yo diría que es una película muy competente, muy recomendable, eso sí, los historiadores fanáticos absténganse, no se acerquen a esa película, pero yo sí creo que... Y si se animan, entienden que van a ver la versión de Hollywood, así lo sé. No, o sea, alguien que quiere ir un fin de semana a ver una película de acción, que tenga un poquito más, creo que es una buena recomendación para las masas, ¿no? O sea, como que sí creo que es una película que recomendaría, ¿no? O sea, como, vayan a ver. Y luego lo dije en redes sociales y lo digo ahorita, creo que 13 horas y Painting Game son las obras de autor de Michael Bade, entonces vean esas dos películas y vean esa otra faceta de Michael Bade en la que sí se esfuerza como... Sí se esfuerza por decir algo como cineasta, ¿no? Para bien o para mal, pero se esfuerza. Pues estos son nuestros comentarios finales sobre 13 horas, los soldados secretos de Benghazi de Michael Bade. Y pues nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, facebook.com diagonal esquina del cine, que visiten nuestras cuentas individuales de Twitter en arroba esquina del cine y arroba brijandes, donde vamos a estar compartiendo precisamente los episodios, estos y los intereses. Yo creo que voy a hacer un pequeño comercialito, pronto vamos a estar ahí presentes por distintos motivos en el San Diego Latino Film Festival, que ya les estaremos comentando en próximas ediciones del show, porque estuvimos ahí y qué fue lo que vimos, ¿no? Para que se suscriban. Para que estén al pendiente también. Sí, sí, para que se suscriban y pues ahí nos estén pendientes. Vamos a hacer como un pequeño especial como el que hicimos con los Óscares, pero sobre el San Diego Latino Film Festival y sobre las películas que vimos. Entonces, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.